Como hacemos habitualmente desde hace mucho tiempo, nuestra escuela se caracteriza por hacer trabajo hacia la comunidad. En este caso es un proyecto que hemos realizado ayer año pasado con los chicos de sexto y terminamos ahora, en principio de este año, es una prensa compactadora de tambores metálicos destinada a la empresa Over de nuestra localidad. Bueno, por un pedido de ellos, debido a que los tambores que están utilizando no se pueden utilizar como tambor, sino que tiene que ir a la parte de fundición. Así que, bueno, ellos nos pidieron algún elemento para poder compactarlo, achicar el volumen de los tambores para su traslado a la planta procesada. Llegaron los siete tambores ocupando el volumen de uno solo y, bueno, lo hemos logrado después de mucho trabajo, porque realmente por ahí tuvimos alguna diferencia en cálculos y, bueno, pero convengamos que todo lo que fue diseño, desarrollo del proyecto, cálculo y la construcción, desde el corte hasta la parte final, que es toda la parte electrónica y de sensores, está hecho dentro de la escuela por los profesores y por los alumnos. Los chicos hicieron una investigación, se eligió este diseño como el mejor para lo que se requerría. La máquina cuenta con una bomba hidráulica que llega a una presión de 170 kilos. Tenemos un cilindro hidráulico de 4 pulgadas y media de diámetro y, bueno, la compactación llega al máximo en el tambor, a unos 135 milímetros queda, una vez compactado la altura del tambor. Lo comenzaron los alumnos de sexto año el año pasado y, bueno, no se pudo terminar y este año los chicos de sexto y quinto continuaron con el proyecto. Es una muy linda experiencia, de hecho los chicos se enganchan mucho con este tipo de proyectos. Y más cuando, por ejemplo, en este caso estamos ayudando con el tema de ecología también porque esa es la problemática que tenía Oger y la que nos plantearon a nosotros. Por eso también esta máquina tiene un pinche que perfora el tambor para poder drenar los líquidos que puedan quedar dentro de los tambores y ellos después los neutralizan esos líquidos. Terminando los juegos para la plaza que la comuna nos invitó a hacer, estamos en la etapa prácticamente de finalización y ya hicimos un pasamán, estamos terminando una carecita, un escalador y, bueno, también hablando con la gente de Oger también hay un par de proyectos más que están en carpeta con ellos que vamos a comenzar a desarrollarlo durante el año más lo del auto que seguramente Sabino más adelante lo va a comentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!